¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Aplectel Requiem! Espero que os haya gustado si os haya gustado el vídeo, ya saben que den like y suscríbete al canal si es el contenido que traigo hoy, que me queda pillado por un momento diciendo que juego era este y mira que estoy grabando a continuación del vídeo anterior de Aplectel Requiem así que bueno, pues ya saben que estaré de vacaciones vamos a ir por aquí a esta fecha estaré ya de vuelta en España para ver a mi familia y amigos y demás y aprovechando las fiestas ya, te caes te caes y te caes y debas oíste el loma hemos llegado, por fin ¿estás bien Hugo? lo siento, era demasiado arriesgado vale ahí ya he estado yo y ahí nada más había un hodo azufre y nada más ¡uh! bien, hemos subido la habilidad de sigilo bien a mi dice hacer menos ruido al moverse, así que atrae menos la atención de los enemigos cercanos vale, y esta ya se la descubrimos ¡ah! esta era la habilidad, claro, pero esta habilidad es tontería porque ya de todas formas eh... yo ya la tengo con el brazal que conseguimos la habilidad anterior, voy a decir que no sé cómo se va a hacer las cosas ahora a ver... por aquí hay un camino secundario o hay otra forma de... ah no, vale porque digo, a lo mejor por aquí no es el camino adecuado para ir que bonito, la verdad vale, aquí me voy a tener que ocultar, ¿verdad? armadura pesada vaya Arnold nos ha puesto nerviosos parece que nos estamos acercando pero no podemos dejar que nos vean nos matarían o nos echarían de la isla vale, ya no se puede utilizar la habilidad de la chica la del espejo y no puedo tirar más lejos pero sí que podremos ir para acá si no nos pilla el guardia de atrás ah sí, mira, puedo utilizar... ¿eh? ¿por qué no me ha dejado entonces? cuando yo estaba usando ALT ahora sí, hijo es mucha seguridad para una ceremonia suele ser lo habitual cuando alguno ha pasado por algún sitio que desperdicio de tiempo y de confianza como siempre fue así vale vale a ver este hasta donde llega vale, se va a parar aquí o podemos cruzar me voy a jugar no no, vale voy a pasar cuando se dé la vuelta y vaya subiendo vale de momento ya es la maleza puede que esta gente estén ocultando algo que yo ya no me fio ni de mi sombra en este juego que haya llevado como haya llevado hay una forma de entrar un sub... un pasadizo subterráneo que hay un pasadizo subterráneo o qué a ver cuidado que hay un guardia ahí ah, vale pero esto es un pasadizo subterráneo ah, ya entonces me voy para arriba otra vez ahí no me voy a jugar yo para que me vea el guardia ahora es el momento de subir rápido podemos hacerlo estarán distraídos por la ceremonia de allí ¿qué ceremonia es? buena pregunta pues ya lo veremos cuando lleguemos vale vale, en cuanto este guardia se dé la vuelta tengo que atraer a ese guardia ahí ve, ahora vale vale, ahora sí de media de aquí vale pues mira en cuanto este se dé la vuelta y baje bastante lejos que yo lo voy a bajar que no esté tan cerca del otro vale rápido vale lo estamos haciendo bien el siguiente paso va a ir en cuanto este tío se dé la vuelta porque este tío está a punto de llegar lo que voy a hacer es tendré que ir podría ir sobre seguro ir a aquella maleza y la siguiente va a ser aquella ¿vale? pero vamos mi misión principal es llegar a esa maleza de ahí pero ¿dónde está el tío? te arriesgas mucho por gente a quien apenas conoces mira ahí viene el tío ya sabes que no hace falta te lo debo pero no es más que una excusa es todo muy emocionante mejor pero tengamos cuidado vale en cuanto este se dé la vuelta ya puedo tirar otra vez para acá a ver en este juego hay que tener mucho hostia cuidado que viene el gordo ese bueno el tocho que diga ah no calla puedo ir por aquí el hijo necesita paz no armas ¿de quién chisgarrabis están hablando esta gente? vale lo que sí voy a hacer es oh sí perfecto a este tío lo puedo distraer para que vaya para allá en cuanto a que el grandullón se dé la vuelta ya puedo distraer a este tío puedo ir a coger eso y tirar millas ¿verdad? vale pero antes tengo que esperar que el grandullón aquel baje y se vuelva para arriba el arnao tío como nos vendió toda la moto el arnao tío Hugo ¿sueles soñar con aves mágicas y todo eso? no es nuevo pero no es un sueño normal siempre parece real has hecho bien al venir hasta aquí ahora no tenía que esperar que se fuera no me van a pillar no veo a nadie corre muchacha espera uff por los pelos me la ha jugado ahí tela hostia ¿y ahora cómo hacemos esto? vale tengo que cruzar hacia allá entonces tengo que esperar que el grandullón se vaya para allá tirar la piedra ahí este que se gire para acá y poder cruzar hacia allá espérate tengo que esperar que el grandullón baje tendré que tirarlo ahí vale justamente cuando el grandullón pase para allá al fondo o quizás sí quizás es cuando vaya subiendo para arriba a lo mejor ah vale que se para aquí vale no quiere haber no quiere despertar al grandullón no el grandullón no se va pero el grandullón me ve ¿no? no he visto nada chisgarrabis ahora dos veces hay que descubrirlo rápido ahora otra vez nada vale ahora encuentro el grandullón se dé la vuelta y bueno y el guardia también se dé la vuelta vale ahora sí puedo tirar cuidado que hay otro guardia ahí vale le voy viendo el tranquillo uff puñetero sigilo a ver cómo va la zona de sigilo vale va subiendo a ver cuál es el siguiente nivel de todo esto gracias a un mejor sentido del equilibrio la mía se mueve más rápido estando agachada adiós a la visita no no íbamos por buen camino ahí hay una torre enorme y rota ¿podremos subir? parece haber escaleras podría ser una entrada abandonada bien visto probemos vale como cruzo y hacia allá sin que el tío me vea sofia nos diría bien tu truco vamos a capturar la luz ¡oh! rápido si es que me vea nadie vale y ya ¿para dónde tendría que ir yo ahora? entiendo que tengo que cruzar por la puerta aquella ¿no? rápido entra lo estamos logrando amigos ya casi estamos bien hostia perdonad que no esté hablando pero estaba súper tenso diciendo joder nos van a pillar por aquí vale sí ¿qué tal estás Hugo? me siento raro pero bien estoy seguro de que hay algo dentro de la montaña yo también a ver ¿qué hay aquí abajo? vale a ver un momentito me ha subido por casualidad bueno sí me ha subido bastante me ha subido mucho la habilidad de agilidad de sigilo vale hemos dicho que no no tengo nada suficiente vale vale pues nada por aquí he montrado vámonos hacia arriba ya a ver ¿qué más puede haber por aquí arriba? uy esta zona tiene que haber algo aquí ¿verdad? vale puedes ir por ambos sitios parece ser es casi la hora acercados por favor son el conde y la condesa hemos llegado justo a tiempo mira eso es del pájaro tú dirás sí que lo es entonces será un honor para él que la lleves guárdala para cuando lo veamos toma niño pótelo vale ¿y ahora qué? tenemos que bajar cuidado con esta caída de acuerdo estamos esperando a los rezagados mientras tanto rezagados seremos nosotros ¿qué vamos a hacer? ya lo pensaremos ¿y ahora qué? jajaja ¿y ahora qué, güey? busca una forma de entrar en el santuario entiendo que tenemos que ir para allá ¿no? ¡oh! ¡pues sí! en estas frías cámaras lejos del sol el hijo de las asguas aún duerme es hora de llevar la llama del fénix el fénix es tu pájaro así demostraremos que merecemos cuidar de él como madre como padre ¡pues sí! ¡pues sí! ¡pues sí! uy, qué más rollo me da esto uy, qué más rollo me da el sentido de que me van a sacrificar algún algo me da miedo ¿tú qué crees? llamativo pero creíble ¿es un disfraz? ¡eh! no vas a ver que somos nosotros bueno, nosotras vale se acaba de llevar a pirata a una niña uy, qué más rollo me da esto uy, qué más rollo me da esto ah ¿qué más rollo me da? hace siglos nació un niño en esta isla el sol bendijo su corazón y de él heredó la llama que lo controla todo Oh. Vale. Un baño en un trono. En un templo de la orden. Es él. El hijo de las ascuas. Colocaos a nuestro lado. Mira. El dibujo. Es el portador de la mácula. Ese mural estaba en el laboratorio de mamá. En casa. Arrodíllate, por favor. Voy, voy, voy. El mal. El mal encontró al hijo en estas salas. Se alimentó de su fuego. Lo debilitó. En su carne dejó cicatrices de carbón. Los brazos de la madre ya no le calentaban. Y se desvaneció su luz. Casi por completo. Y el hijo del fuego se convirtió en el hijo de las ascuas. Dios. Comenzó una época oscura. Y fue olvidado. Ese base hubo. No, nosotros no. Esta llama es el último destello de su luz. Nuestra esperanza. Y ahora, una mujer y un niño la llevaréis durante la noche. Vosotros. Estáis mirando al suelo. Esa humildad os honra. Oh, tía. Portaréis su llama en las horas más oscuras. Tomadla. Seguiréis sus pasos. Conoceréis el frío que muerde la carne. El ahogamiento en ausencia de luz. La incertidumbre. Veréis la muerte del hijo a través de los ojos de su madre. ¿Cómo? Seréis la víctima y el testigo. Mantened la antorcha encendida. Siempre. Los portadores han sido elegidos. Colocaos. ¿Qué hacemos? Hay que seguirles el juego. Crucemos. Ay, que van a... No, no me jodas que van a hacer lo que yo creo que van a hacer. Adelante, llevadle la luz. Muchas cosas dependen de ello. Vale. No puede ser. Esos frescos. Dios, la plaga. Creen que la provocó la muerte del hijo. ¡Qué fría! ¿Y no saben qué es la mácula? Creo que no. Lo han interpretado. Han convertido en un dios. Al portador de la mácula. Amicia, el agua apagará la antorcha. Creo que es parte del ritual. Ahogarse si no hay luz. Tengo frío. Ya está. Ahora entraremos en calor. Ha sido horrible. Pero lo has hecho. Creí que me ahogaba. Tranquilo. Ya estás bien. No, tengo miedo. Pero camina. Voy contigo. Se vuelve a dar hasta la madre. El mal ha ganado. El chilear es mismo diciendo... ¿Qué está pasando aquí? Sufrimos hambre, creerán y ganarás. Sueño con el fuego renacido. Tengo frío y miedo. ¡Calla, niño! Acabará pronto. Habéis vuelto y la antorcha ha desaparecido. Ya no estáis solos. El hijo debe reunirse con su madre. Sus ascuas relucen en la sombra. Soy la madre. Y le doy la bienvenida. Pasadmela. O sea, pero, pero, pero... El hijo debe regresarse. Escúchame, hijo. Ya no soy estéril. Tu llama vive en mí. Soy la madre. Conviértete en Fénix. El hijo del fuego renacido. ¿Sara Condesa? Acompañadnos. Soplad a las llamas. El Fénix es el Fénix. ¡Fénix! ¡Callas! Sí, lo veo. Es real. Aunque sea la orden, es cierto. Que la brisa de la vida reavive su llama. Eh, soy yo. Sofía. Venid. He encontrado un pasadito. Ahora o nunca. Que la brisa de la vida reavive su llama. Que la brisa de la vida reavive su llama. Que la brisa de la vida reavive su llama. Que la brisa de la vida reavive su llama. Se darán cuenta de que no estamos. Por ahora no. No se nos distingue. Vale, espérate. Iba a mirar que había ya ahí al fondo, pero paso. ¿Estáis bien? He visto un Fénix y esa grita en la puerta. Has hecho bien. Parecen ocupados. Nos vamos. Esto es increíble. Y que lo digas. Y que lo digas. Olvida el hijo de las ascoas. Ya te hablé de la orden. Antes esto era suyo. Y ese niño, de los frescos, es el portador de la prima mácula. La prima mácula. Esto suena cada vez mejor. Los alquimistas lo llaman. La primera corrupción. Despertó en la sangre de Hugo cuando era bebé. Está creciendo en su interior. Y lo está matando. De eso trata todo este sitio. La llegada del portador de la mácula. La orden a su alrededor, estudiándolo. En busca de una solución. Y las ratas. Ya imagino. Muerte, guerra, peste y hambre. Sí. No solo eso. Las ratas son... En fin, se equivocaban. No hay ningún hijo de las ascoas que vendrá a salvar el mundo. Es una fantasía creada para darles esperanza. A mí ya todo me suena a pura fantasía. Una parte es cierta. La que puede salvarlo. La única que importa. Basilivs y Aelia. No hay cambios. El agua no es mágica. El agua. Oh, las aguas curativas de tu sueño. Es un símbolo. Como los dibujos alquímicos de madre. El agua es zancada. Rara vez es mágica. Eh, mira esto. Este es su trono. Y este, creo que es su nombre. ¿Vasilius? Era un portador, como tú. No eres el único. Por eso has soñado con esto. Algo te llamaba hacia este sitio y con motivo. Mira todo a tu alrededor. Si existe una cura, estará aquí. ¿Y quién es Aelia? La protectora. Parece que este sitio esconde más cosas por aquí. Sigamos buscando. Bueno, bueno. Seguro que nos esperan cosas extraordinarias. El dormitorio sagrado. Vale, a ver, ¿por qué se puede programar? ¿Se puede probar todo esto? ¿Tú? 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 Hugo, también soñaste con un árbol, ¿no? Sí, este es igual. Seguro que ya estaba aquí antes. A Basilius le encantaba. Creo que por eso lo vi. Tiene sentido. No me creo que esto sea real. Yo tampoco. Pero lo que es real ha cambiado mucho. Vale. Pensé que se podía ir tratando con el árbol, pero no. Hostia, pues parece que había más personas como Hugo. Vamos a ver a qué hay en el dormitorio este secreto. Miedo da. A ver, miedo me da. ¿Qué es todo esto? ¿Somos los primeros en venir aquí? Oh, ¿una tienda? Tienes razón. Parece intacta. ¿La considerarán muy sagrada? A ver. Hostia, pero esto lleva más yo que Matosalén. Si quieres lo toque. Oye, ¿sabes de quién es esta habitación? Es de él. De Basilius. Imagínatelo. Vivía aquí. Jugaba aquí. Se sentaba donde tú estás. ¿No es increíble? Sí. Y le encantaban las cabañas. ¿Cómo a ti? ¿Te gustan? A mí también. Tenía un fénix. Sí. Puede que soñase lo mismo que tú. A ver qué más nos dejo. Venga, niño. Vamos. Bueno, 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 bueno. Pues resulta que aquí... ¡Qué caballo más bonito! Es de tu tamaño. Seguro que era de tu edad. Sí. Uy, 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 esto me da un más rollo a mí, tío. No sé yo por qué, pero esto... Sé que es súper tranquilo, supe que no va a pasar nada, pero me da un más rollo todo esto. De en plan, ¿y qué pasó con ese niño? Bueno, lo dirán ahora, pero tío... Vale. Nada, se puede tratar con la cama ahora. Con que esa era su cama. Es preciosa. El tal Basilius vivía a cuerpo de rey. Puede que fuera un rey. El rey Basilius. Qué más rollo, tío. Eh, mira. Son personas. ¿Serán importantes? ¿Profetas? ¿Hay profetas en la orden? Son villanos. Creo que les lanzaba esa bola de ahí. Tiene sentido. Cosa de chicos. A mí también me gusta este juego. Ven. Acabamos de empezar. Vale, pues ya no se puede hacer nada más aquí. Que yo entienda que no se puede hacer nada más. Así que nada, vamos a cruzar las puertas del UDLD. Hola. Es la sala de un guerrero. No cualquier guerrero. Fijaos en la forma de la armadura. A ver, vamos a ir por aquí mirando primeramente. Venía aquí a jugar con ella. Y le dejó. Era la mejor de los caballeros. Me habría encantado conocerlos. A ver, qué más hay por aquí. Antes de tocar las armaduras, que se supone que es lo más importante. Quiero mirar a ver si se puede interactuar con alguna cosa más. Mira, tablillas de cera. Con algo grabado. La dibujó. Y ahí se dibujó con ella. La quería. Parece que pasaban mucho tiempo juntos. Igual que nosotros. Esto es muy raro. Pues sí. En fin, sigamos. Es muy, muy raro. Una espada y lanzas. ¡Hala! Y mira que hacha. Me pregunto si las habrán usado. Construyeron este lugar para evitarlo. El portador llama la atención. Qué cositas tan valiosas. Uy, 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 uy. Vale, aquí no se puede hacer nada más. Vale, aquí falta una armadura. ¿Qué le pasa? Es para una mujer. Sí. Aelia. Es su sala, claro. Era su protectora. Protectora. La guardia personal del portador. Como yo. Con ojo. Parecía fuerte. Vale, pero aquí ya le hemos mirado todo, ¿no? A ver, le hemos dado la vuelta por aquí. Ah, vale. Sí, ya se puede pasar. A ver, sin depresión. Vale. Entiendo que habrá que ir por ahí. Ah, mirad. ¿Otra vez el pájaro? Esta forma. Es el símbolo de la orden. El fénix. ¿Es la orden? ¿Es solo eso? Lo siento, chaval. Pero no. Eso explica por qué está sobre el hijo en los murales. Pensaban que eran mejores que él. No se preocupaban por él. Eso no cambia por qué estamos aquí. Vamos. Acabemos con esto, ¿vale? Uy, el niño que se está mosqueando. Ya sabemos lo que pasa cuando el niño mosquea. Que ven en la ratita y nos la lían. A ver. Maldición. ¿Y eso qué es? Un laboratorio de alquimia. ¿Podemos volver ya? Pero si parece justo lo que andas buscando, ¿no? Sí. Pero... No, tienes razón. Busca algo que nos pueda llevar a un elixir o a una poción. Libros, dibujos o tal vez ingredientes. Voy. ¿Un atanor? No. Lo que cocinas en aquí desapareció hace mucho. Este lugar es una locura. Vale. Vamos a mirarlo todo. Es inútil. Por favor. Necesito algo. Vale. Otra cosa de recetas. Vacío. No. ¿Qué diablos? Eh. No grites. Algo encontraremos. Ay, ay, exacto. Perdón. ¿Qué elaboraban en estas...? Dios, dame algo, por favor. Todo esto tiene siglos de antigüedad. ¿Qué esperabas? Eh... Creo que el pequeño te necesita, Amicia. Sí. Eso. No sé ni para qué sirve eso. Venga, haz algo. No hay mucha cosa. Un fénix. Buscad un fénix. Sí. 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 ¿Qué pasa, hermano mío? Oye. ¿Pasa algo? Seguro que le hicieron daño. Pues sí. Eh. Sé que las cosas no están saliendo como esperabas. Pero... Las cosas no cambian, Amicia. A Elia no dejaría que le hiciesen daño, ¿no? Tú... Dejaste que podén... No. Yo... Intenté detenerlo. Pero... Sé... Que lo intentaste... Perdona. Niño, niño. No sé te dudar de mi... Palabra. ¿Detrás de las cortinas? ¿Qué cortina? Tengo que por aquí, ¿no? Ah, detrás. Vale, ya lo veo. Vamos, Hugo. ¿Qué es esto? No hay puerta. ¿Es un... ...casillo de observación? Va a ver. Ah. Ha sido observación. Es decir, que había gente que observaba... ...como... ...bueno, como le hacían las cosas al niño. Ja, ja. Como hoy en día hay muchos hospitales o sanatorios, ¿no? Que a lo mejor te van a operar de algo y dicen... Oye, no te importa si vienen aquí a verte. Y hay como si o si tu universitario mirándote. A lo mejor puede ser eso. Hostia, claro, desde aquí arriba... Hostia, desde ahí arriba lo miraban todo. Lo más oscuro de que... Hostia. ¿Mencionan alguna cura? No, pero tomaron otras notas. ¿Qué? Los alquimistas... ...anotaron lo que le ocurrió al portador. Está ordenado por fecha. La última entrada... ...es del año... ...541. 541. ¿Qué es lo que pone? No he estudiado latín desde el convento, pero... ...habla sobre Basilios. Y... A... Eh... A Elia Dragas, su protectora. Así que ocurrió de verdad. Eran como nosotros. ¿Qué pasó con ellos? La orden le arrebató al portador. Ella se rebeló. Y la encerraron... ...cerca de una torre redonda. La llevaron a una... ...eh... ...capela. Una capilla. Dentro de un fuerte. ¿Y Basilios dónde está? No lo dice. Bueno, tenemos una pista. Un fuerte, una torre redonda. ¿Tiene alguien? Aún no nos han pillado. Sí, larguémonos de aquí. Uy, 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 qué par de huerdos. ¿Por ahí? Arriesgado, pero el agua ayudará. Probemos... ...el agua. ¿Qué están haciendo esos dos ahí? ¿Qué están haciendo esos dos ahí? Yo pensé que estaban... ...que iban a hacer ahí... ...cosas sexuales. No sé por qué se me ha dado esa impresión. Digo yo, no me jodas que iban a hacer algo sucio ahí. Bueno, algo sucio. Tú sabes. Pero no sé, mi mente estaba que iban a hacer algo, tío. Cuidado, es muy grande. Que esta agua putrefacta selle nuestra determinación. Para estar a tu lado, día y noche. Siento tu enfermedad. Comparto tu dolor. Te protegeremos. Te cuidaremos. Yo soy el padre. Te estoy esperando. Yo soy la madre. Te estoy esperando. Únete. Cuando estés a punto. Estamos listos. Qué más rollo, ¿no? Pueden estar sobre el agua. Parecen decididos a tener el niño. Qué pena que se equivoquen. Como yo. Aún no saben que se equivocan. Se pondrán muy tristes. Las cosas con las que soñaste existieron. Pero no podías saber lo que significaban. Significaba que sería fácil y agradable. No es que las cosas no vayan a mejorar. ¿Estás segura? Tu sueño nos ha mostrado otra verdad. Pero es una verdad. Podemos aprovecharla para cambiar lo que sea. Quizás. Vamos a tener que bajar aquí. Vamos a tener que bajar aquí. O sea, como se ve reflejo y todo, ¿eh? Puñetero Ray Trissi. Es bastante desagradable. Ojalá hubieses podido ver mi sueño. Al principio daba miedo, pero habías visto las flores. Sigue hablando de eso, por favor. El árbol olía de maravilla. Y sus ramas parecían cabellos. Parecía apadible. Sí. Y el agua parecía que habría limpiado cualquier cosa. Para ver todo lo que había estado tirado ahí. No como esta. Qué agradable, Hugo. Yo lo creo. Un montón de ave y un montón de restos. Parece que van a decir como las alcantarillas, diría yo. Hemos llegado. Pásate una semana con mi tripulación. Descubrirás lo que es el malo. Con esto me basta. Busquemos el fuerte. Hugo. No había fuertes en mi sueño. Quizá. Pero tu sueño nos puso en la senda correcta. Mira lo que ya sabemos. Tenemos que averiguar el resto. ¿No quieres saber qué fue de Aelia? ¿Y de tu ancestro? Uy, uy, uy. El niño... Poca gana tiene de hacerlo todo. Todo va a ir bien. Vale. Hostia. Oye. ¿Podemos quitarnos estas ropas apestosas? Sí, deberíamos. Madre mía. La paredita esa no se ha enterado. No se ha ver hoy. Madre mía. Vale. Capítulo 10. Descendientes. Vale. No ha pasado nada. Estamos bien. Especialmente tú. Eres el niño más segiloso. Mira. Si en tu sueño no hay un fuerte, buscaremos esa torre redonda. ¿Vale? Muy bien. Y a lo mejor, decoraron esta isla aún más. El niño no tiene mitad de estar muy contento, pero bueno. A ver. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Encuentra la torre redonda. Vale. Vale. No sabría decir lo que era. Yo tampoco. Pero es una pista pragmática. Me gusta. ¿Y si le echas otro vistazo al mapa? ¿O sabes dónde está la torre? ¿Por qué no? Qué barbaridad. Aunque todavía no me puedo creer que fueras a un convento. Exacto. Mi madre venía de una familia adinerada y no les gustó que mi padre fuera contrabandista. Así que me mandaron a un convento para limpiarme de sus pecados. Parece que no fue muy efectivo. Prefiero ser una pecadora libre. Así que escapé. Me uní a mi padre y... Vayamos con cuidado. Si mi sueño no era acertado, podrían fallar más cosas. Eh, echa un vistazo. No pasa nada. De eso hace siglos ya, ¿no? Exacto. Nos tienes a nosotras. Vale. Estaba por aquí, ¿no? Ahí arriba estaba. Vamos a echar un vistazo al mapa por verlo. ¿En esta zona? No, vale. Por aquí no se puede ir. Vale. Era por aquí la entrada. Encuentra la torre redonda. Vale. Vamos a mirarlo por aquí. Venga. A ver, mi peletilla. Echemos otro vistazo al mapa. Vale. Hay que bajar por... Ah, vale. Por ahí, por la tabla. Cuidado con esta caída. Sí. A ver, ¿alguna torre por aquí o...? No, pero... ¿Ese símbolo será nuestra capilla? La capilla donde se la llevaron. ¿Es verdad? Parece que está ardiendo. Es un dibujo. Sabiendo que el santuario está ahí, deberíamos ir hacia ese gran árbol, tras los molinos de viento. Entonces reanudamos la marcha. Vamos. Oye, Hugo. Y si vamos a ver qué están haciendo en esa fiesta. Vale. Quizás veamos a gente saltar el fuego y otras actividades seguras. Aún así echaremos un ojo. Vale. Por aquí podemos bajar, pero no. No me compensa bajar por aquí. Ese cofre... Me para de pegarme en la cara. Anda, mira. Me cago. Yo dando las vueltas se podría subir por aquí. Joder. Anda yo también. Cago, como decía. Bueno, como no se ve nada blanco. Vale, pues tenemos que tirar hacia allá. Donde están los molinos. Vale. No te extrañes que la... Uy, qué joyito. No te extrañes que la pareja esta... Tengo que bajar. De acuerdo. Medio se vuelan algo en el sentido... En el sentido de que... Claro, han visto en nosotros lo mismo. Ahora sí que han empezado las fiestas. Podemos pasarnos. Seguro que está bien. Todavía parecen felices. En plan de que ellos... Hayan visto nosotros. Bueno, bueno, la tarde será que bonito. Vale, tenemos que ir a la torre... Aquí traes nuestra torre, ¿no? Sí. Bueno, una parte al menos. Aquí todo es muy viejo. ¿Cómo va a haber algo que nos sirva? Se entraba por aquí, ¿no? Seguro que hay algo. El pasado no muere, Hugo. Tú has visto parte en tu sueño, ¿no? Y el santuario. Tenía mucho que contar. Encontraremos algo en la capilla. Vale. Mira, está abierta. Vale. Aquí antes estaba... Esta puerta estaba cerrada. Vale. Y es así. Por eso estamos haciendo esto. Mira, sé que no nos conocemos tanto, pero... Estás persiguiendo fantasmas y le dan miedo. Hemos pasado por un infierno, Sofía. No sabes. No, pero... Necesita pasar por más. No tenemos otra cosa. Te creo. De acuerdo. Vale. Va bueno, muchacha. Vámonos, pretilla. A ver, ¿por aquí se puede ir? Nada. No hay nada más por aquí. Nada. Vámonos con el niño. Niño. ¿Dónde estás metido, niño? Vale. No puedo correr. ¿Vale? Es decir, no me deja correr. No sé por qué. Si necesitas la magia de mi onda. No te lo conté, pero Hugo es un rey y yo la capitana de su guardia. Pero tú puedes ser mi... Contrabandista. Un contrato real. Qué honor. No olvides que aún tenemos que conquistar un fuerte. Ah, sí. El fuerte y su capilla. Vale, vámonos hacia arriba. Sube primero. Sí. Niño, sube. Vale. Bueno, otro cofre que me lleva aquí. Bueno, bueno, bueno. Más retos, ¿verdad? Ah, bueno. Por los retos no. Venga. Alejo. Un pasito más. Vale. A ver, vale. Desde aquí puedo reventar la puerta. Podríamos bajar por ahí y dar toda la vuelta. O podríamos bajar por aquí, ¿no? Muy bien. Vale. Sí, lo mismo da. Vamos, moza. Vale. Bueno, bueno. Me gusta el sonido de la roca. Ahí está. Ahí está. ¿Listos para partir? Sí. En marcha. Vale. Vamos a ver qué secretos. Tiene esta torre. Uy, qué cara. Uy, qué cara de mala leche has puesto. Ahí está. Espero que el fuerte esté menos abarrotado que el santuario. La verdad que no parece tan... Interesante. Creo que los condes no han indagado en los escritos de la orden. Debieron considerarlo sagrado. Solo hay una forma de saberlo. Sí. En marcha. Uh, vale. Nos vamos a ir a una nueva zona. Por eso he dicho, oye, ¿estáis seguros que nos queremos ir? ¿Eh? No, 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 no. ¿Qué está pasando? Se avecina tormenta. ¿Y cómo lo sabes? Créeme. Está triste. Todo esto por un sueño. ¿Cuándo fue que dejaste de seguir tus sueños? Cuando dejé de ser una niña. Oye, qué flor tan bonita. ¿La quieres? Pues claro. Hmm. Recuerdo cuando las flores me las regalaba a mí. El tiempo pasa, cielo. Todo crece. En fin. Vayamos al fuerte. Deprisa. Venga. Vámonos. Podríamos quedarnos. Me gusta esto. Quedarnos no te ayudará. Debemos irnos. Además, se avecina tormenta. Vale. ¿Has regalado alguna flor a una dama de tu edad? No. Ahora prefiero las plumas. Estás pasando cosas más emocionantes. Flores, plumas. Las plumas son mejores. ¿Por qué? Porque te hacen volar. Entiendo. Pues no salgas volando ahora. Vale. Pues nada, vamos a ir camino al sitio ese. Tenemos un problemilla. ¿Cómo vamos a cruzar? A ver, ahí abajo. Bueno, esto se cruza rápido. Mira, lejojo. Está carcomido. No te acerques tanto. El puente se va a derrumbar. A ver si podemos hacerlo nosotros. Vale, esa cuerda la tengo que poner por aquí, ¿verdad? Hay una cuerda y un gancho en el poste. ¿Qué has con la ballesta? Uh, desde un punto de anclaje puedo usar la ballesta para conectarlo con un objeto. Sí, va a funcionar. Eso espero. Una nueva mecánica. Bueno, ha funcionado. Mira por dónde. Una escalera dorada. Aguantará. Procura no dar saltos. Vale. Mirad qué vistas. Es precioso. ¿Echas de menos el mar? Aún no. Pero tarde o temprano. Pero todavía no te vas a ir, ¿verdad? No. No hasta que sal de mi deuda con tu hermana. ¿Cómo? No te lo había dicho. Me salvó la vida. Vaya. Me alegro de que lo hiciera. Pues anda, que yo... Vale. Que a mí lo principal es por allí. Pero vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Hostia, qué guapo, tío. Cómo se ve la mar y todo. Este barco parece muy viejo. Sí. A saber qué historia se esconde. ¿Qué le pasa a la gente cuando su barco se rompe así? Algunos sobreviven. Y a otros se los lleva la mar y duermen eternamente. Arropados por las olas. Bonita forma de decirlo. Y se vuelven comida para cangrejos. Pues sí. Gracias, Sofía. No es nada. Y ahí... Ahí ya los comidos de los cangrejos. Ha roto toda la magia. Joder, la tía. No estaba diciendo todo perfecto hasta que... Hasta que soltó los comidos para cangrejos. Vale. Pues ya hemos recuperado lo que tenemos que recuperar de ahí. Así que nada, vámonos. Ay, qué bueno, tío. Todo súper bonito hasta que te ataca comida para cangrejos. Mira, estaba por saco. Mirar. Nuestro fuerte. Es grande. Qué... Miedo. El edificio de la izquierda. ¿No es nuestra capilla? Creo que sí. Perfecto. Sigamos por la costa. Vale. Amicia. Hay sangre. No. Un cadáver. ¿Qué? Está encadenado. Tenemos que volver. No. Tenemos que volver a la capilla. Amicia. Aquí hay un cadáver. Tendremos cuidado. Más nos vale. Vamos. ¿Y este señor? ¿Y ese señor? Venga. Sube. De acuerdo. ¿Qué estaba castigado? O que la he amarrado ahí. Qué bonito, tío. ¿Cómo se ve? Las olas y todo. Joder. Corre ahora, canalla. ¿Qué? Disfruta tu libertad. Otro más. Shh. Calla. Pero, ¿qué? Lo tenemos encima. ¿Qué está pasando aquí? Muy desgraciado. Me tiene ahogado. Tendré. ¿Qué tienes? Ni idea. Agachaos. Hay más. Tengo a una. Los demás han escapado. Mierda. Vigilad por si alguno vuelve para liberar al resto. Yo llevaré a esta de vuelta. Entendido. Los demás. Suéltame, cerdo. Ah, lo haré. Pronto. Quiero silencio. Matad a los intrusos. Maldición. ¿Quiénes son? Parece que son esclavistas. ¿Esclavistas? Capturan personas. Y las venden como animales. ¿De verdad? Pero eso no nos detendrá. Ahora. Vale. Vamos. Hostia. Uh, la sé. Vale. 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 No hay nada más por aquí que pueda hacerme. No. No. No hay nada más por aquí. ¿Amicia? Sí. Estoy aquí. ¿Estás bien? Sí, pero estos vienen a matar. No perdamos tiempo. Vaya. Espero que Milo esté bien. No podemos perder más hombres. Parece la pena. Hemos confiado hasta ahora. Vale. Vale. A ver cómo podemos hacer esto. Si no hay yo. Oye. ¿Qué? Nunca te había visto hacer eso. No me gusta. Ya van los. Lo sé. Y prefiero no saberlo, Sofía. Está bien. Haz lo que debas hacer. Está muerto. Vale. Al contrario a tu asesino. ¡No! Han tenido algo que ver con esto. Vale. ¿Este cómo se le puede matar, tío? Ahora será fácil encontrarte. No, no, no. 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 No te preocupes. Te encontraré. Eh, tú. ¿Cómo? Un cadáver. Hay un asesino cerca. ¿Qué pérdida de tiempo? Vale. ¿Una bajada por ahí? A ver. ¿Y esto? ¿Dónde da? No. Hay otro ahí. Oh, mira lo que hay aquí. Ese hombre se llevó a la señorita. ¿Qué piensa hacer con ella? Intenta no pensar en eso. ¿Podemos ayudarla? A saber. Ni siquiera sabemos qué pasa. No le va a hacer nada bueno. Estarán en cualquier sitio. Vale. Mi meta será. Vale. Puedo llegar por ahí. Pero antes tengo que entretener. A este salvaje. A este estorio glodita. Mamita, aquí no hay ratas. Es verdad. Que podría utilizar la ballesta para cargarme a aquel a unas malas. El grandollón ese va a venir para acá o no? Los grandes coleguitos. Vale. Su líder. Sí. Milo. Me suena. Runda en las costes del Mediterráneo. Se ha roto. Buscaremos otro modo. vale, en cuanto se dé la vuelta tiramos hacia arriba vale, en cuanto se dé la vuelta ahí comamos los vidas de sigilo bueno, vamos ahí, ahí venga vete compadre, compadre compadre van bastante armados para ser esclavistas parecen nerviosos, por alguna razón quizás porque me he cargado a varios de ellos digo yo mira, es otra capilla no, es una especie de templo vamos a cruzar esto hay que buscar como llegar al fuerte el flan de Milo me aterra nos metemos en cosas que no entendemos lo sé, pero si sirve para acabar con el conde me vale el conde no sabe que van a por él sabe como es esta gente si nos hacemos ricos hay más tampoco te lo creas le gusta gobernar solo si se vuelve más poderoso no irá mejor razón no te falta pero las migajas de oro siguen siendo oro a ver, ya sé lo que voy a hacer voy a tirar una piedra ahí son ellos seguro cuidado mierda y el adiós sigilo no, 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 no voy a tirar una piedra ya verás cuando te eche el guante han sido ellos seguro ¿piensas que no te encontraré? no me había dado cuenta de ese alquero que había ahí arriba mira, hay otro alquero ahí arriba me ha pillado ¿qué hay aquí? ah, mira, restos voy a tener que cargar al otro alquero que hay ahí al fondo no me ha dejado opción, compadre creo que tu vallesta podría ayudarnos a entrar al templo busquemos una cuerda no me ha dejado uno menos ahí arriba, vale ahora tiene que haber una forma de subir y yo no lo estoy viendo ¿verdad? tiene que haber una forma de subir ahí arriba y yo no lo estoy viendo y ahora me llevo ahora mismo vale, llevo la onda por si tengo que pegarle algún lanzazo no, pero que esta gente no esta gente llevan casco ¿cómo puedo subir yo esta ahí arriba, tío? vale, ya lo he visto a través de ahí ¿cuántos hay? puede que muchos Milo es un pez gordo tened cuidado con la caída lo intentaré no, 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 que viene para acá vale, 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 pasa por nuestro lado habrá una cuerda en alguno de los tejados solo necesitamos eso para entrar al templo muy útil, gracias si, 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 que ya lo sabemos tío, déjame ahora aquí arriba había otro venga rápido, niño tío tío y todo por la iteración de subir al niño ¿qué tenemos aquí? no y todo por la por la por tener que subir al niño, tío hay otra cuerda aquí bien visto así entraremos claro que si, Hugo me cago un 10, pero tío, bueno por lo menos se va a salvar uno pero no me has dejado no me has dejado, tío me han pillado por la habilidad de subir al niño cabezón cago un 10 si no hubiera tenido que subir al niño hubiera pasado de sobra hostia, una hora y doce bueno pues lo voy a dejar aquí así que ya sabéis un momentito espérate, más subido con la habilidad no creo por ahora lo sé a mí se me ha metido o sea resto cuando fabrica munición alquímica oh bueno, pues lo voy a dejar aquí así que ya sabéis si os ha gustado el vídeo dale un poco hacia arriba si no, dale un poco hacia abajo y luego más importante pues a la campanita y a todos los suscribiros para que no perdáis ningún nuevo vídeo de este jueguito otro más que suba al canal hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias.